La reforma es una reforma importante, es una reforma de calado y es una reforma completa. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país, en algunos de los asuntos más importantes que han sido acordados hoy en el Consejo. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades. Y se respetarán, sin duda, los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Entendemos que debe producirse con carácter urgente y necesario tanto por su... Se acabaron los encadenamientos de contratos temporales de forma indefinida. A partir del 31 de diciembre de 2012, se recupera esa prohibición de encadenar contratos temporales más allá de 24 meses. Izquierda Unida y sindicatos ya han anunciado incluso antes de...